Buenas tardes y, bueno, por supuesto, gracias a Salván por ese elogio de los primeros poetas cubanos. Bueno, el primerísimo, diría yo, que sirva para la pronuncia. Mi empecinado oficio de crítico ha determinado que publique puntualmente a lo largo de mi vida ya incontables páginas, entre las que figuran las presentaciones de libros. Mi entrañable amigo y editor, Juan Manuel Salvat, es el responsable de esta presentación del volumen de cuentos Visiones de los últimos días y otras historias de José Miguel González Llorente, que acaba de publicar en sus ediciones universales. En su petición me dice que es un libro duro, pues relata experiencias de su lucha contra el cáncer. Agrega que está muy bien escrito y con un espíritu cristiano que asombra. La razón de su solicitud es bien singular y excesiva cuando alega que nadie mejor que tú para expresar el sentido cristiano del libro. Realmente, solo quiero precisar que creo cada vez más en esta afirmación de mi admirado Léon Blois. La única tristeza es la tristeza de no ser santos. No es esta la primera vez que me ocupo de la obra de José Miguel y sus calidades. Pero sí constituye la más difícil porque este es un libro en que su autor se juega textualmente la vida a las palabras. Lo hace desde la firmeza de su fe cristiana. Dice el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y el Señor también patentiza su amor, debo recordarlo, deparándonos las más duras pruebas. Inescrutables son sus designios. Misiones de los últimos días y otras historias, y quiero agradecer tanto a José Miguel el que me dedicara el cuento Las siestas de Domingo, es una obra crítica en la andadura y la escritura del autor. No creo exagerar si afirmo que es el único libro que podía escribir en la ardua circunstancia que lo embarga. En unas palabras introductorias, nos dice que no sabe si serán las últimas que escribo. De igual suerte, afirma que cuando comenzó a escribirlas hace tres años, halló refugio en la esperanza incierta y se adentró en estancias de humildad, de paciencia y de fe. Esas palabras plasman el latido de estas historias llenas de franqueza, en que coinciden la comprensión y la compasión. En su esencia y encarnación, son testimonios del dolor, de los sueños y los deseos, de la realidad que siempre pone a ras de mundo, de la resistencia a la adversidad, todo lo que equivale a la interesa, el irrestricto acatamiento de la voluntad divina y la tenaz confianza que sólo es capaz de ofrecer una firme fe cristiana. Me atrevo a afirmar que con estas historias y su cotidianidad, José Miguel está dando un ejemplo y un testimonio del enigma y la plenitud de la gracia. Los cuentos de visiones de los últimos días y otras historias se escribieron en medio de la incesante lucha de José Miguel contra el cáncer. Su autor los ha calificado como historias híbridas. Digamos que lo son, pero el hecho de la circunstancia en que los escribió es exponente de esa lucha en que prevalece su fe. Constituyen una aproximación a la criatura enfrentando lo máximo. Ese máximo que puede ser y es exponente de la confluencia de lo posible y lo imposible, de lo absurdo, lo fantástico y lo inevitable, del horror y la esperanza, del reverso, siempre insólito, de la inabarcable fuerza de lo real. En ellos predomina el dolor, que puede ser un secreto celosamente guardado, también la esperanza, que lo es más. Y sobre todo, la comprensión y la compasión, que aunque no se sepan, son inherentes a la fe. La comprensión e interpretación del dolor en todas sus manifestaciones es consecuencia, aunque se carezca de la certidumbre, de su esencia y razón, de la virtud teologal mayor, la caridad. Y es esa caridad la que hace que nos aceptemos tal cual somos y seamos capaces de hallar y asumir lo que nos cambia para otorgarnos nuestra final y esencial identidad. Un acabado ejemplo de ese proceso es el cuento Terapia Número 9. Su protagonista, un cirujano eminente de humildísimos orígenes, llega a comprender que sus triunfos lo han deshumanizado, lo han convertido en una criatura arrogante y agresiva. En su examen de conciencia, tras intentar cambiarse en la práctica de diversas insólitas terapias, finalmente se encuentra, reconoce, redime a sí mismo, asumiendo la identidad de un payaso que irá a divertir a los niños de un orfanato. La lectura de visiones de los últimos días y otras historias nos hace partícipes del vivo ejercicio de fe de José Miguel. La diversidad de los temas abordados en estos cuentos también nos revela que la lucha contra el dolor y la adversidad no es privativa del escritor, sino es tanto inmediata como potencial posibilidad que todos podemos enfrentar. Lo que el volumen nos muestra igualmente, desde el marco circunstancial en que se escribieron estas historias, es que la redención de la criatura no siempre va aparejada al milagro de alcanzar lo necesario y lo deseado. Esa redención radica en su aceptación de lo que la acongoja y, a partir de ella, de su lucha contra lo adverso desde el prisma de la fe, en hacerse, desde el caudal de su infinito patrimonio de los valores cristianos, un protagonista de los inescrutables designos de Dios y, contra la realidad y la posibilidad de lo inmediato, saber que hay un más que es camino y umbral de la vida eterna. En sus palabras introductorias a visiones de los últimos días y otras historias, José Miguel escribe, No sé cuándo comenzaron los últimos días. Tal vez ya pasaron y quedaron atrás. Tal vez, en realidad, el primer día fue hace casi siete décadas y aún no me he dado saber cuál es el último. Sólo quiero que estas historias híbridas, francas, del alma, vivan un poco más allá del último día, cualquiera que éste sea. Querido José Miguel, nada sabemos. Estamos aquí prestados para la eternidad que debemos merecer a partir de la justicia y la misericordia del Señor. Sólo tienes, y pobre del que carezca de ella, tu inmensa fe. Viven y vivirán tus historias. De igual suerte, desde la fe, quiero asegurarte que estoy pendiente de tu próximo libro. Gracias por estas historias de los últimos días y que Dios te bendiga y prodigue a sus gracias como mereces. Muchas gracias. Gracias. Gracias.